Hola almas, hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot hoy. Tengo tu horóscopo, Libra, para esta semana vamos a sacar un mensaje del universo, ahí está, para vos. Esta quiero, que sea esta. Abundancia, la abundancia fluye infinitamente en mi vida, puedo sentir como la prosperidad y riqueza se manifiestan para mí en todo sentido. Abundancia para vos, Libra, decretalo, manifestá tu abundancia a través de decretos como hago yo, léelos, decílos en voz alta, que el universo escuche el anhelo de tu corazón. Vamos a ver tus vibras para esta semana, Libra. La armonía, moralidad, fluir y la transformación, Libra, tremenda energía te salió para esta semana. Vas a estar tomando decisiones que traen armonía a tu mente, a tu espíritu, vas a fluir en tus decisiones, en tu vida, en tu presente. Lo vas a manifestar con mucha abundancia. Este next level y transformación que estás viviendo, se nota que es el momento evolutivo para vos, Libra. Estás muy conectado con tu espiritualidad, conociéndote a vos mismo, a vos misma y entendiendo las leyes del universo a la perfección. Permitiste este cambio, fluí con la energía del universo y seguí construyendo ese centro tuyo que tanto respetase. Sí, bien, Libra. Vamos ahora a ver los signos fuertemente involucrados en esta próxima lectura. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará tu persona especial para esta semana? Ya sabés que tenés disponible esta lectura de manera privada, personalizada. Escríbime a mi WhatsApp, perdón, allá. Y te paso todas las metodologías de lectura que realizo y servicios holísticos. Estos, Pisces, Sagi, Leo, Géminis, Scorpio, uno más, Tauro. Estos son los signos que podrían estar conectando con vos. Sol, Luna, Ascendente, Venus o otro planeta de tu carta astral, Libra, signo de aire, mente a full. Vamos a ver ahora qué siente, qué piensa y qué hará tu persona especial. Que siente, qué piensa, qué hará. Que siente, piensa, qué hará. Los más, que siente, piensa y qué hará. Ok, Libra. Qué ver esta lectura. Ya saben que hablo de todos los vínculos que vea plasmados acá. Si estamos viendo acá una expareja, hay un corte, ¿sí? Hay un corte. Bueno, todo lo relacionado al corte, ¿sí? Si estás conociendo una persona nueva, esta persona hace poco soltó, ¿sí? Eso es buenísimo. No es que cortó hace poco y sigue con la energía de la expareja, no. Soltó ya, ¿sí? Y tiene muchas ganas de iniciar una relación romántica con vos. Te ve como, no sé, su venos. Y no quiere hacer nada que estropee todo esto. Esta persona se tira al vacío por vos. ¿Sí? Está full conquista. Si es una expareja, le encantaría tener una nueva oportunidad. Cree que ya pasó el tiempo suficiente donde ambos pudieron salirse de los egos y... Esa lucha de egos constantes que probablemente tenían y pudieron salirse de eso y ver las cosas de manera más objetiva. Entonces, esta persona entiende que probablemente pronto haya alguna nueva conexión, ¿sí? Se ve que esta persona se manejó de manera mental, pero sus sentimientos siguieron activos. Bueno, esas son las energías que puedo ver para esta semana libre. Vamos a sacar un mensaje de Ángeles del amor. Seguirme en mis redes sociales alternativas. Tengo en Instagram, supernova y un bajo tarot. Y en mi fanpage de Facebook, supernova tarot, donde subo reels a diario. Picardía, 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 deje que su espíritu, el que lleva adentro se manifieste para encontrar el amor, ¿sí? Como que des rienda suelta a tu signo libra que tiene muchas características de romance, conquista. Vamos a ver tu canalización, palabras del corazón de tu persona especial. Quisiera decirte lo que siento. Hay que empezar de cero. Bueno, eso salió en la lectura con las Raider. Es momento de cerrar ciclo, pasar página. Quisiera que me creas, digo la verdad. Tengo sentimientos muy fuertes. Sueño con un futuro juntos. Sueño con vos todas las noches. Te miro por todas las redes. Libra se ve muy conectado. Conectada esta energía con vos. Dejame en los comentarios qué opinás. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora. Activa esa campanita de notificaciones. Dame tu apoyo con tu like. Me encanta leer los comentarios que me dejan. Libra, librianos, librianas. Nos vemos la semana que viene con otro video. Les mando un beso enorme. Ya no te salen. Gracias, moderno. Gracias.